Bienvenidos, espero sus comentarios. Es una obra de reciente producción, sigo el eterno experimento, que finalmente se repite uno, es otra cosa más que manifestar las emociones que todos los seres humanos, todos tenemos. Antes la iconografía eran los corazones, ahora creo que ya cambié. Bueno, pues ya habrán visto las referencias, la simbología que es la luna creciente, que es una constante en esta producción, de ahí el título de la muestra que se llama Siete Lujas. Esta aplicación por este vestido guerrerense, pues esta falda, el vestuario de las Zacatecas, que es otra de las últimas obsesiones. Y la tercera obsesión desde luego es este acapulco, este acapulco que todavía, pues que todavía lo tengo aquí tan a la mano, ¿no? Como puede ser la caleta, como puede ser este barrio, ¿no? O donde estábamos, donde todavía estamos funcionando como gallería y como taller. De repente, de repente siento que me gana la emoción con toda esta carga de colores. Son unos colores mega prendidos. A veces quisiera así como que manifestar las emociones. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando hay un estado de depresión, irme a los grises, a los envies, a esos colores, pues tierra, ¿no? Pero no, me gana la explosión de color, ¿no? Aquí a lo mejor están viendo, por ejemplo, esto que podría ser un paisaje muy hipólico que está quebrada. Perdón, la isla de la Roqueta. Pero también decidiría así como que hacer ese experimento de jugar más con los colores, ¿no? Ciertamente que el rojo es una... Pues el rojo es la planita, ¿no? Es la pasión. Pero también dentro de mi sentir es pues esta conclusión por la que estamos pasando como sociedad, ¿no? Y no me quiero referir a ello así como que poner el tema en la llaga y anotar así como que imágenes de la nota roja, ¿no? Pero sí me puede, sí me conmueve, ¿no? Lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces, de alguna manera este taller, este experimento que llevamos a cabo, mis dos amigas y socios, Dolores Borsales, Horta y Patti Palazuelos, que también creyeron, que siguen creyendo y prueba de ello es que aquí seguimos todavía, ya tenemos ya dos años, en un lugar donde es muy difícil que vengan más alumnos. O sea, de repente es así como que batallar, ¿no? Porque a veces las condiciones económicas, las condiciones de seguridad, pues dejan mucho que desear, pero yo creo que traemos así como que todas nuestras mejores intenciones, todos nuestros mejores propósitos y las imágenes, al igual que las palabras, son decretos. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir trabajando con la niñez principalmente, ¿no? O sea, eso lo tengo así como que muy, muy, muy claro. Me ha tocado estar en diferentes puntos de Guerrero, ahorita ya tengo dos años como ántila, ¿no? Este lugar, lo cual les agradezco a mis amigas y también a los amigos, a la prensa, a los niños, a los papás, a los privados que traen a los niños a este espacio, porque yo creo que es una esperanza que tenemos, ¿no? Y que no la debemos de dejar este, pues así que vaya cautando. Vamos a seguirle, vamos a seguirle apostando por seguir enseñando arte, por seguir enseñando, a lo mejor es muy intenciosa la palabra arte, ¿no? Pero seguir enseñando este oficio, ¿no? O sea, mantenernos ocupados en este quehacer artístico, ¿no? Yo cada vez me doy cuenta de que hay muchísimo, pero muchísimo talento, ¿no? Por los niños y niñas que llegan a este espacio. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir haciéndolo. Nuevamente les doy la bienvenida y, por favor, la única manera de recomendarnos, pues es que, pues es que lo sigan, lo sigan propagando, ¿no? Con los medios, con sus vecinos, con la gente que le vean ahí esa chispita de artisticidad, ¿verdad? Pues aquí está este espacio, Gerardo y los otros maestros que hemos estado formando parte de este espacio. Creo que tenemos la suficiente experiencia y las ganas de continuar haciéndolo. Y lo vamos a seguir haciendo y, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Estamos en esta ocasión muy contentos porque estamos con una artista, una artista que lleva mucho tiempo aquí en el Puerto de Acapulco y la verdad es que es un gusto, es un placer que estamos con la maestra Ana Barrendo. Maestra Ana, muchas felicidades, primero que nada, por esta exposición tan bonita que estamos presenciando. Los amigos de ADN van a poder disfrutar de aquí en Raya y Lima. Maestra, explíquenos de qué va su exposición. Muchísimas gracias por estar aquí en Raya y Lima. Gracias. 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 Gracias.